Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amigos? Aquí estamos Begoña y yo, mi nombre es Monteseide, para mostraros un poquito más de la medicina energética. Estas rutinas tan potentes para preservar nuestra salud. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que os va a servir cuando sentís que estáis sobresaturados, sobrecargados. ¿Sabéis cuando habéis tenido un día muy intenso, muy agotador y todavía tenéis que ir a hacer aquella presentación? O todavía tenéis que ir a una clase nocturna. O de repente hay que llegar a casa, preparar la cena, estar con la familia y estar bien, para que nadie se pegue con nuestro cansancio, nuestra sobrecarga emocional. Incluso cuando notáis que estáis muy sensibles, que enseguida os enfadáis, enseguida lloráis o que disputáis por todo, en este caso, este ejercicio es fantástico. Donna Eden dice que le salvó su matrimonio, que estaba se discutiendo un montón. Y cuando se dio cuenta, porque además era incapaz de expresarse, porque eso te va a ayudar también a tener más claridad mental, con lo cual te vas a expresar mejor. Entonces ella decía que como su marido era muy mental y ella era muy emocional, cada vez que intentaba explicar algo y defenderse sus asuntos, se desmoronaba y se desesperaba. Entonces un día le dijo, un momento, hizo este ejercicio que vamos a hacer ahora, y luego lo sentó, empezaron a hablar, solucionaron todos sus problemas y llevan ya más de 30 años juntos. Y dice que este ejercicio le salvó su matrimonio. Así que ya vamos. Muy útil y valioso. Lo que hay que hacer es poner una pierna encima de la otra, y de la pierna que queda en el suelo, esa mano agarra el tobillo, y la otra, la que está del lado de la rodilla, agarra el pie por los dedos, y respiramos profundo. Con una sonrisa mucho mejor, porque activa nuestros circuitos radiantes. Tres, cuatro, cinco veces. Vamos a cambiar de pierna. Y lo mismo, el pie que está en el suelo, esa mano agarra el tobillo, y la otra, coge el pie, por la zona de los dedos. Y siempre hacemos una pequeña atracción de estiramiento. Hacemos. Sonriendo, soltamos el aire por la boca. Ahora, vamos a hacer un triángulo con las manos. ¿Vale? Y la vamos a llevar al tercer ojo, a la frente. Y también, es como si quisiéramos respirar a través de ahí. Inspiramos con una sonrisa. Y soltamos el aire. Miramos. Soltamos. Así de sencillo. Este ejercicio va a reordenar tus energías, las va a reagrupar, te vas a sentir más centrado, con más claridad, menos emotivo, más descansado, en fin, que hay que hacerla todos los días. Muchas gracias. Si quieres más información, entra en mi página web www.susaludemocional.com y desde ahí podemos estar en contacto. Gracias. 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 Gracias.